Top de 10 textos de la literatura infantil escritos por hombres y mujeres. Alumna, Uvil Guadalupe Alvarado Ramírez. Textos escritos por mujeres. Número 1. Primer grado. El niño o prodigio. Por Silvina Ocampo. Número 2. Primer grado. Cómo se dibuja un niño. Por Gloria Fuentes. Número 3. Segundo grado. El diario de Mora por Silvia Molina. Número 4. Tercer grado. El huésped. Por Amparo Dávila. Número 5. Cuarto grado. Los trompos y su espiral. Por Sor Juana Inés de la Cruz. Textos escritos por hombres. Número 6. Número 6. Quinto grado. Carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos. Por Juan José Arreola. Número 7. Sexto grado. Mi vida con la ola. Por Octavio Paz. Número 8. Primer grado. El pastorcito mentiroso. Por Esopo. Número 9. Segundo grado. A manera de presentación. Por Juan Rulfo. Número 10. Sexto grado. La abeja aragana. Por Horacio Quiroga. Gracias por ver el video.